Ariel Bordaico, buen día, ¿cómo te va? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, muy bien. ¿Cuál fue el resultado final de la interna en Mar del Plata? En Mar del Plata fue 2.522 votos, sería el 68%, contra 1.201 votos, que sería el 30%, 30,5 monedas, y el restante porcentaje, que creo que construye algo del 2, la lista de PPRN. Ajá, 2%. ¿Y cómo va a quedar constituida la conducción del comité ahora, o digamos, salvándolo obvio, que continúa siendo el presidente del mismo? Bueno, se intercala por el sistema DON, el piso que establece la carta orgánica es el 20%, es un piso bajo, así que seguramente van a intercalar, la conducción, la meta de conducción, queda todo para la lista ganadora, va a intercalar vocales, todavía no sé qué número de vocal tendrá, pero van a intercalar vocales. Bien, contame algo, porque en las últimas horas, inclusive ayer escuché un análisis que hacía un actor de la política de Mar del Plata, que me decía, no, no, está claro que el PRO interactuó a favor de ABAC, porque en las comunas donde hay intendentes del PRO, como es el caso de donde es Valenzuela, ganaron por afano, y en las otras no les fue tan bien. Por supuesto que yo sé la respuesta, para mí es obvia, pero es importante explicarle a la audiencia de qué se trata un interno en el Partido Radical, ¿no? Bueno, ratifico lo que vos decís, José Luis. A ver, un interno radical es un interno de afiliados, y esos internos de afiliados requieren la visita del afiliado, tener conocimiento, tener un vínculo, tener ideas, proyectos, una historia de radicalismo. La única forma de que algún partido político, por fuera de la dirigencia del radicalismo, o de los militantes, o de los afiliados, pueda incidir en una elección, es exclusivamente si asilia a personas que no son radicales y las quiere poner a llevar adelante el proceso interno. Bueno, eso es prácticamente imposible, tiene que planificarlo con un año de anticipación, la verdad que es completamente inexistente. No, la verdad, realmente yo creo que fue un proceso muy virtuoso del radicalismo, más allá de alguna excepción o alguna cosa medio aislada, las dos listas hicieron una gran elección a nivel provincial, en cada uno del distrito, acá en el Plata, hacía más de 20 años que no había una elección de autoridades partidarias con tanta cantidad de votantes, y la verdad que eso muestra un partido que está en ebullición, que está con mirada del futuro. Era un gran riesgo encarar una elección en el medio del marco de una pandemia. Estoy casi seguro que es la elección de mayor cantidad de votantes dentro de la pandemia en nuestro país, porque hubo algunas elecciones de sindicatos o de clubes, pero ninguna de la magnitud de lo que pasó el domingo 21, y la verdad que salió, en términos de sanitario salió bien, acá en Mar del Plata se respetaron todos los protocolos, la gente pudo votar con rapidez, no hubo ningún inconveniente, y por supuesto que tuvimos acá una gran ratificación de lo que es el tema de Mar del Plata, y yo creo que el afiliado fue porque tenía ganas, no solamente porque tenía ganas de decidir el futuro del partido, porque veía que era un momento importante y que había que decidir el futuro del partido, sino también porque tenía ganas de ir a votar, y eso me parece que la gente está con ganas de ir a manifestar su opinión en las urnas, eso me parece que también es otro dato que dejó la... Sí, sin duda hay un gran fervor en ese sentido. ¿Van a hacer alguna acción judicial por los hechos de intrusión y violencia que hubo impulsados por un caballero que se autodenomina titular de una CTA autónoma? Bueno, la concejal y presidenta del bloque Vilma Bragiola, que fue la víctima de esas intropelías, avisó, ya planteó que iba a hacer la denuncia, la verdad que realmente fue una pena porque un proceso que, como te decía antes, fue completamente virtuoso, que se votó perfecto, el afiliado fue, no hubo ningún inconveniente, la verdad que personas que encima que son ajenas al radicalismo, que no tienen nada que ver con el radicalismo, la verdad que fue una situación completamente evitable. Bueno, me tengo entendido que Vilma va a hacer la denuncia, yo por mi parte la verdad que, además de repudiar, por supuesto, como lo dije inmediatamente, este tipo de hechos, y la intromisión de personas que nada tienen que ver con el interno radicalismo en un proceso de radicalismo, tratar de que eso no empañe la tremenda fiesta democrática que tuvimos el domingo, cómo el afiliado eligió futuro en la ciudad, cómo lo respaldó el afiliado de Mar del Plata a Maxi, que para nosotros es un joven conocido, digamos, con gran trayectoria política en la ciudad, y hoy, bueno, irrumpe la escena de la provincia y del país con un nuevo liderazgo. Esa es otra de las cosas que el radicalismo, que fue inteligente el radicalismo de la provincia de Buenos Aires en llevar adelante este proceso efectivo, porque hoy, ahora, como te decía recién, aparecen nuevas figuras, luego en un proceso democrático donde se gana la legitimidad de las urnas, y eso genera un espaldarazo. Y cuando yo a veces escucho que el propio afiliado o es el militante dice no, el radicalismo dentro de su coalición de gobierno no está bien, estamos de acuerdo con la coalición, pero tiene que ser más equilibrada, el radicalismo tiene que buscar mayor protagonismo, cosas con las cuales coincido. Ese mayor protagonismo, ese equilibrio no se logra solamente declamándolo. Ese mayor protagonismo y equilibrio se logra con procesos políticos, inteligentes, buscando hombres y mujeres que la gente lo vea y identifique y siga y que sean electoralmente competitivos. Bueno, lo del domingo es parte de ir buscando ese equilibrio y ese protagonismo y bueno, y hoy la figura de Maxi urrumpe con un nuevo liderazgo. Sí, bueno, esto evidentemente, además, no sé si es un ring cómodo, pero es el ring, ya lo subieron al ring diciendo, bueno, estas son las nuevas figuras, Maxi Abad, Máximo Kirchner, este, digamos, si bien se trata de dos situaciones completamente distintas en cuanto a la construcción, ¿no? Estamos hablando por un lado de alguien que ha hecho toda su vida una construcción política desde, creo que desde el secundario por lo menos, le guste algunos más, le guste algunos menos. Acá me está preguntando alguien que fue funcionario del gobierno de Arroyo, dice que él nunca se afilió, ni se afiliaría al radicalismo, pero dice que figuraba en el padrón para votar. Bueno, eso pasó, hay un montón de gente que quizás en algún momento o se afilió o sobre todo en épocas anteriores y aparecen los padrones. Yo me he encontrado con un montón de personas que la verdad que no sabía que eran radicales y aparecían en el padrón. Esa es una de las cosas que va a tener que llevar adelante Maxi, muy importante, que va a ser modificar, primero, depurar el padrón, el padrón del radicalismo tiene que estar las personas que se sientan radicales, no este ejemplo como el que vos me estás contando, José Luis, y segundo, tiene que ser más ágil el proceso afiliatorio. O sea, es más fácil sacar un crédito por Internet y afiliarse a los partidos políticos, eso es una locura. Entonces, las dos cosas que va a ser un desafío Maxi, establecer un proceso rápido y ágil, pero por supuesto fidedigno, para evitar lo que quizás le pasó a ese funcionario del que no hablás, y segundo, depurar los padrones de aquellos que se sientan radicales. Bueno, esto es importante también para un partido político, pero bueno, será el desafío Maxi. Sí, seguramente, bueno, y también el de ustedes acá, ¿no?, en definitiva, porque estamos, en este caso, estamos hablando de una cuestión concreta, como me acaba de autorizar a decirlo, la persona que está hablando es el doctor Gustavo Blanco, él dice que aparece como afiliado y que él nunca se afilió ni nunca se afiliaría al radicalismo, viste que el estilo de Gustavo no anda con cortapisas. Bueno, te dejo la, en ese sentido, te dejo, te avisamos a Gustavo que sí, para desafiliarse a cualquier partido político, en el correo, en forma gratuita, en telegrama, que pide la desafiliación es inmediato, se lo hacen en gratuito, así que, ningún problema. O sea, que afiliarse, afiliarse a un partido que no se siente parte. Afiliarse es complejo y desafiliarse es rápido. Increíble, ¿viste? Es así, es así, afiliarse es muy complejo, y desafiliarse solamente un telegrama gratuito que se envía directamente a la justicia electoral de la plata y te dan de abajo inmediatamente. Y con respecto al padrón de acá, el problema que tenemos es que los padrón los controla el comité provincia, yo no tengo ningún tipo de incidencia en mi padrón, de ninguna manera. Yo recibo la fecha y la mando al comité provincia y el comité tiene que determinarlo, así que bueno, nos pasa eso, por eso va a ser un desafío de máximas que nuestro, lo ayudaremos en eso, pero va a ser un desafío de máximas. Bueno, Ariel, gracias, buena jornada, muy amable, hasta luego. No, José Luis, gracias a vos. Bueno, Ariel Martínez Bordaico, te cuento esto.